Canción Esta bro Ya se ve el tipo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Estaba viendo el otro monitor Hijo de puta Hijo de puta Oh shit, no 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 I This is gonna be annoying I I tried ExxonRap but it didn't work I'm certain I did That's pretty annoying I'm dead Aaaaah Hijo de puta Hijo de puta Toca a morte Caralho viado Nem fudendo Que isso viado Não, não, não Nem Vai se foder viado Na moral Nossa Memori Tomei, tomei Ajuda lá Vai la bola, ajuda ele lá Peraí, peraí, peraí Deixa que eu vou Deixa que eu vou Volta aqui Oh Teron Tá morrendo aqui Oh Teron, caralho Morreu, morreu Morreu, morreu Teron Na hora que foi bater food Luchinho, roca que cê morreu Vem, 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 vem Ei, mata essa poã Mata essa poã Mata essa poã O cara vai matar, é melhor matar Ó mano O cara ia matar mano Acho que eu tomei Ah mano Por que que cê tomou o bicho cara O Dom tá trolando Ai mano Nossa O maluco trolando Meu Deus Mano, do nada apareceu um cobra ali Você jura que a gente é nada? Sou um cara preparado para todas as batalhas Vamos fazer daqueles tilos da Liby Nossa Andresa, ficou do meu lado velho Ela ficou do meu lado Ae, Cobrax Cobrax, meu irmão Daí sim, meu irmão Ae, meu irmão Dois presentes de uma vez só, meu irmão Ae 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 O O Ae 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 O Ae O Ae 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 Se morرت, se morri, se morri Eu também Casi me voy por subir A la verga si me bajas No me puedo mover Estoy paralizado full Estoy paralizado full A la verga No voy a llegar No puedo tirarte tantos fios Si no puedes, baja No te voy a ganar Me morí, me morí Me morí Se murió Se murió? Verga ¿Está en serio? Voy a dar tortos Todo el mundo pronto? Ready Prepara o fio agora 1, 2, 3 Vamos Vamos embora Não é possível Não Ó Esse filar ali Tá vendo? Mas a refilar do que? Fila da... E o rapido Ih, deu ruim Me deu ruim Me deu ruim Que porra é essa velho? Aí agora sim Deu bom Deu bom Deu ótimo Deu ótimo Deu ótimo Vem su, vem su Mano... Não tem como velho Que su, filho Parabéns Да Ya Deu ótimo Forte Do Trăje T Um ai falar vordan Espero ¡No sé qué! Casi que he o muerto, ¿ví? ¡No, no, no! ¡Me mué! ¡Mué, mué, 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 mué! ¿Me mué de nuevo? ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira la mierda! ¡Mira la mierda! ¡Mira de nuevo! ¡¡No, no! ¡No se me olvidó! Ajuda a mí, ¿pó? Me manda mensaje para mí no face ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vos pensaste del Feat... ¡Pu y addon?! HAHA FALA ¡MiniMumí! ¡MiniMumí! ¡Dropó! ¡Toma, MiniMumí! y 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